Hola, buenos días a los... Muy buenos días, honorables senadores, diputados, autoridades del Congreso Nacional, asistentes. Hoy estamos orgullosos de que este Congreso es de todos los chilenos, nos haya abierto sus puertas para hablar como ciudadano de pleno derecho. Yo soy una persona con síndrome de Down y no puedo ocultarlo, pero tampoco me avergüenzo de ello. No me impide vivir mi vida. Solo quiero que me acepten tal y como soy, un joven, sincero, valiente, trabajador, responsable y una buena persona. Solo pido ser un ciudadano más, con sus derechos y también con sus obligaciones. Queremos que nos dejen tomar nuestras propias decisiones y que nos apoyen cuando lo necesitemos. Hemos comprendido que tenemos derechos y que muchos son vulnerados. Hasta hace poco no lo sabíamos. No queremos ser diferentes. Tenemos el derecho a hacer las mismas cosas que los demás. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Así lo dice. Y en Chile queremos que se aplique ya. Queremos que queremos que reconozcan nuestras capacidades. Queremos estudiar con nuestros compañeros con y sin discapacidad. Sin que nos saquen de la sala de clases a una sala diferente porque nos cuesta más aprender. Queremos un puesto de trabajo y ganarnos la vida como los demás y ganarnos la vida como los demás. Queremos que se nos permita tener una vida afectiva plena y que no se limite nuestra sexualidad. Queremos vivir de la forma más independiente posible. elegir el lugar y a la persona que conviva con nosotros. A la sociedad le cuesta entender que tenemos deseos, sueños y metas como las demás personas. Hoy levantamos nuestra voz para decir que queremos vivir nuestra vida porque podemos, porque queremos y porque tenemos el derecho de hacerlo. Quiero agradecer a mis compañeros de la oficina de delegaciones porque día a día me enseñan a ser mejor trabajador. Muchas gracias. 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 Gracias.